El Señor les bendiga hermanos, que el Señor les bendiga más, cuántos estamos contentos, qué hermoso momento hemos vivido en la presencia del Señor, cuántos creemos que tenemos un Dios vivo, gloria a Dios, qué gran privilegio estar en la casa del Señor, Dios bendiga a usted que aprovecha bien el tiempo, felicito a cada uno de los jóvenes que están en este lugar, a los padres que también nos acompañan, Dios los bendiga grandemente y pues vamos a entrar a la palabra del Señor, les pido en el nombre del Señor ponerse de pie, gloria a Dios, abrir su Biblia en el libro de 1 Timoteo 6, 12, gloria a Dios, capítulo 6, versículo 12, aleluya, gloria a Dios, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, oramos, Padre que estás en gloria, te damos gracias Señor porque tú has sido bueno, gracias Padre porque por tu amor y tu misericordia nos tienes en este lugar, gracias Señor porque tú permaneces para siempre, tu palabra es viva y verdadera Señor y te pido en el nombre de Jesús que ponga gracia en mi vida, oh Rey, que seas tú usando mi boca para poder hablar a tu pueblo Señor porque sólo tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones Señor, te agradezco por este privilegio tan grande que me has dado Señor de usarme a mí Padre para este privilegio oh Rey del Cielo sabiendo oh Rey que no soy nadie, no soy nada más que polvo Señor me pongo en tus manos y te pido Señor que tomes el control de todo lo que aquí se va a hacer, aleluya, gloria a Dios, ¿quién vive? y a su nombre, gloria, vemos analizando hoy pensando que cuántos nos hemos dado cuenta que ya casi termina febrero, el tiempo va demasiado rápido, cuántos hicimos planes a inicio de año, levanten la mano, nadie hicimos planes, ¿cuántos hacemos planes para día a día? amén me iba a preocupar si no hacían ni a inicio de año ni día a día porque antes era yo de hacer planes para inicio de año pero siento que hoy resulta mejor hacer planes para día a día, ir viviendo cada día, un día a la vez como dice la palabra, pues los que han hecho planes y perseveran en ellos, gloria a Dios pero cuántos tienden a ser un poco como yo que a veces inicia uno los planes, se pone metas y como que no sigue, no permanece ¿cuántos se identifican conmigo? pues los seres humanos tendemos a ser un poco así a no permanecer y hablando de permanecer si vemos que hay un resultado favorable o que nos llena de satisfacción cuando cumplimos esos planes que nos hacemos me daba el Señor me iba a pensar que cuánta más satisfacción nos da o nos daría permanecer en Cristo permanecer en Cristo ese es el tema para la meditación de esta noche permanecer en Cristo ¿y qué significa permanecer? permanecer según el diccionario significa mantenerse sin mutación en un mismo lugar mantenerse sin mutación en un mismo lugar y así como muchas veces nos cuesta permanecer en los planes nosotros hemos, que hemos caminado por un tiempo en el camino del Señor podemos ver que muchos han llegado ¿verdad? los hemos visto muy motivados entregados al Señor pero que por una razón u otra han desmayado en su fe lamentablemente se han apartado del camino del Señor y esto me llevaba a recordar una vez que compartí plática con una compañera de trabajo me recuerdo que íbamos a tener una vigilia en este lugar y yo yo la estaba como evangelizando la estaba invitando a la vigilia y ella me dice ¿y dónde se congrega? y yo ya le decía en la remanente ¿en serio? y yo sí y yo vamos la invito para mi sorpresa ella me cuenta que hacía seis años atrás y ella se había congregado acá y de hecho que dirigía predicaba en vigilias y yo yo me llegaba a a preguntar ¿cómo es posible que alguien ¿verdad? que que está en el camino del Señor y que está sirviendo en el camino del Señor ¿verdad? y que es muy usado por el Señor ¿cómo es posible que que vuelva atrás? y no a manera de de como crítica porque sabemos sabemos que estamos en una lucha constante ¿cuándo sabemos que estamos en guerra? estamos en una guerra espiritual no lo digo yo lo dice la palabra y y me decía si a esto a los adultos muchas veces se nos hace difícil permanecer en el camino del Señor porque hay muchas pruebas hay muchas luchas hay muchas tentaciones que que el enemigo pone a nuestro alrededor conti más a los jóvenes ¿verdad? ¿cómo cuánto más difícil le es permanecer en el camino del Señor y esto no es como para excusarlos o como para para darles la razón por si se desaniman porque ya vamos a ver a través de de la palabra que podemos permanecer en el Señor y cabía la pregunta en cómo podemos permanecer en Cristo en estos tiempos tan difíciles ¿cuántos sabemos que estamos en tiempos difíciles? en tiempos peligrosos en tiempos de redes sociales voy a tocar un poquito lo de las redes sociales porque si bien es cierto nos sirve para bendición pero también si no tenemos un control de ellas nos puede puede estar adoctrinando a nuestros jóvenes usted ve que hay videitos que uno sin querer está escuchando la música secular sin querer se está dando cuenta de las noticias de artistas de famosos que a uno pues no lo es que lo está investigando o algo sino que le aparece ahí de la misma manera está apareciendo el pecado constantemente a nuestros jóvenes y si no hay un dominio propio estamos a un clic de caer en tentación y cabía la pregunta ¿cómo podemos estar o permanecer en Cristo en medio rodeado de este mundo tan pecaminoso? porque sabemos que estamos en este mundo y que lo que abunda es la maldad el pecado en las escuelas en la televisión en los videojuegos a mí me sorprende ver esos videojuegos como la misión es matar al otro matar al otro una vez estaba estaba viendo que estaban jugando eso y veía como el que tenía el control su misión era apuñalar al enemigo y se veía la sangre tan real y todo aquello y yo le decía ¿por qué estás haciendo eso? y me decía el que estaba jugando pues es que es mi enemigo es que es mi enemigo es que es un zombie es que es ahí pero indirectamente está poniendo en la mente del joven que hacer eso está bien que es algo normal así despacito suavecito sutilmente están introduciendo que eso está bien y estamos en ese tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno gloria a Dios y entonces cabe la pregunta ¿cómo podemos estar cerca de Jesús en estos tiempos? en estos tiempos donde ver una película uno tiene que pensarlo dos veces y analizarla bien y continuarla viendo porque que a todo le van poniendo lo del LGTBXYZ como dice uno de mis hermanos que cada vez va aumentando la cantidad de distorsión donde cada vez estamos sumergidos más en el mundo ¿cómo podemos permanecer en Cristo y ser luz? pues como número uno para responder esta pregunta buscando su presencia buscando la presencia del Señor nosotros podemos permanecer en Cristo gloria a Dios gloria a Dios ¿cómo buscamos la presencia del Señor? y es tan común para nosotros saber y nosotros decimos pues orando leyendo la Biblia ¿cuántos sabemos eso? levantemos la mano ¿cuántos sabemos que podemos buscar la presencia del Señor orando leyendo la Biblia adorando? ¿cuántos lo hacemos a diario todos los días con intensidad con decisión gloria a Dios entonces ciertamente buscamos la presencia del Señor cuando nos congregamos cuando leemos la Escritura cuando oramos cuando oramos y cuando no solo lo hacemos acá gloria a Dios por los que nos congregamos gloria a Dios por los que amamos la casa del Señor gloria a Dios por lo que estas dos horas de culto son algo especial para nosotros gloria a Dios por lo que estamos acá sedientos de la presencia del Señor porque créanme que cuando uno viene necesitado del Señor uno no se va igual cuando uno viene con ese corazón abierto a lo que el Señor va a hacer en su vida rendido a Él uno no se va igual usted puede venir triste usted puede venir cansado usted puede venir deprimido usted puede venir preocupado usted puede venir cargado pero usted sabe que acá está en los brazos de papá usted sabe que ha venido a la casa del padre usted sabe que va a encontrar respuesta que va a encontrar descanso entonces no solo nos congregamos por congregarnos no solo movemos nuestros pies acá por una rutina me llenaba de alegría ayer domingo yo venía en el bus rumbo a la iglesia y nos bajábamos en la parada que está acá cerca junto con una hermanita que yo nunca la había visto usted sabe que la iglesia es tan tan grande verdad hay muchas personas y muchas veces no los alcanzamos a conocer todo a todos en resumen me llenaba tanto de gozo saber que esta esta chica que quizá Dios te bendiga por cierto como venía temprano un domingo ella sola sin un papá sin una tía sin la mamá que la viniera verdad motivando a venir sino que ella sola venía a la casa del Señor yo decía gloria a Dios por ella le va a ir muy bien en la vida ella si sigue así si sigue poniendo al Señor en primer lugar porque como joven mucho lo que quisiéramos estar haciendo pues los domingos es durmiendo a cuantos les gusta dormir acá a cuantos les gusta tal vez pasar viendo televisión el teléfono pero gloria a Dios cuando nosotros decimos no a eso y le decimos Señor hoy voy a buscarte hoy voy a tu casa hoy voy a llenarme de ti aleluya si bien es cierto que el Señor está en todo lugar en todo momento adorarlo en la iglesia es algo especial pero no significa que solo aquí lo puedo adorar no solo significa que aquí puedo buscar de su presencia no significa que solo en estas cuatro paredes está Dios pareciera contradictorio pero al Señor hay que tenerlo presente en nuestra vida 24-7 al Señor hay que tenerlo presente en nuestra vida en todo momento en todo lugar cuando usted va a la escuela cuando usted va al trabajo cuando usted va en la calle cuando usted va en su vehículo cuando usted va en el bus usted tiene que tenerlo presente porque solo así podemos permanecer en él porque la lucha es grande Juan 15-4 Juan 15-4 nos dice permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Juan 15-5 dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer nosotros como cristianos debemos estar adheridos a Jesús la palabra del Señor lo habla que él es el árbol verdad hablando en palabras en lenguaje actual gracias él es del árbol y nosotros las ramas cierto y una rama si no está adherida a su tronco al árbol pues se seca así nos pasa a nosotros si nos separamos del Señor necesitamos estar adheridos a Cristo necesitamos necesitamos estar conectados al Señor y no es suficiente solo dos horas de servicio o los 30 minutos de alabanza y adoración para él el Señor merece que vivamos en una constante alabanza para él y que nuestra vida pueda ser una alabanza para la gloria de su nombre que pueda subir como olor fragante delante de su presencia y en estos tiempos tan difíciles porque como mencionaba al inicio cuántos sabemos que estamos en guerra si no lo sabíamos nosotros según la palabra del Señor nos habla de que estamos en guerra en una guerra constante y la palabra del Señor nos motiva nos insta nos dice pelea la buena batalla de la fe echando la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos en primera de Timoteo 6 12 y nos nos dice Efesios 6 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes primera de Pedro 5 8 nos dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar estimado joven estimado hermano nosotros estamos en guerra constante y necesitamos ser intencionados en la búsqueda de nuestro señor jesús necesitamos ser constantes y perseverantes en él y podríamos decir entonces pues es tan fuerte eso que estamos en guerra y debo de llenarme de temor o algo al contrario la palabra del señor nos dice vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo esto está en efesios 6 11 estamos en una guerra pero el señor nos ha dotado de una armadura que podemos usar estamos en una guerra pero si confiamos en el señor él ha prometido estar con nosotros como un escudo protector él dice en su palabra que él estará y él peleará por cada uno de nosotros que no estamos solos que en el mundo tendríamos aflicción pero que confiáramos que él ha vencido el mundo porque más poderoso es el que va con nosotros que el que está contra nosotros así que no estamos solos estamos con el poderoso gigante con el rey de la tribu de judá el que pelea por su pueblo pero debemos de confiar en él debemos de perseverar en él debemos de estar con él porque es como que saliéramos a una guerra y nos alejáramos de nuestro escudo digamos que nos dijeran mire aquí usted se va a proteger en esta zona estando aquí usted va a estar protegido pero si usted se mueve de aquí pues corre peligro de que perdale una bala o tanta cosa que le puede hacer daño el señor es nuestro escudo el señor es quien pelea por nosotros el que nos protege gloria a dios gloria a dios porque no estamos solos gloria a dios porque aunque la carrera pareciera ser dura y difícil hay alguien que va con nosotros hay alguien que si nosotros le permitimos que nos tome de su mano estaremos seguro gloria a dios y es muy importante conocer esta verdad es muy importante que diario a diario nosotros tengamos presente de que estamos en una guerra y que nunca perdamos el enfoque y nunca quitemos nuestra mirada de cristo como dice hebreos 12 2 puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios al hablar del enfoque en jesús es que nosotros vamos a poner a jesús en primer lugar en nuestra vida que sólo lo vamos a ver a él que sólo vamos a perseguir el blanco que es cristo al poner los ojos en jesús usted va a venir a la iglesia un lugar donde déjeme decirle que somos imperfectos donde muchos vamos a cometer errores donde quizás en una o más ocasión pudiera yo ofenderle a usted pero si usted está con la mirada en jesús eso no lo va a desanimar porque quien lo ha ofendido a usted ha sido yo jesús nunca lo ha ofendido jesús murió por amor a nosotros en una cruz jesús entregó su vida por usted y por mí jesús nunca le ha hecho daño cuando nosotros tenemos ese enfoque el hermano puede fallar la hermana puede fallar lo pueden herir lo pueden maltratar pero a veces es parte del proceso para que podamos crecer porque como podemos perdonar a alguien si alguien no nos ofende como podemos crecer en amor si alguien nos rechaza entonces no nos desanimemos si vemos que tal vez porque he escuchado tanto a las personas decir y por qué ya no cuando uno les pregunta y por qué ya no va a la iglesia es que la iglesia me hirió pero el Señor no lo ha herido el Señor está con los brazos abiertos para usted usted y yo a quien venimos a buscar a este lugar es a Cristo y por quien nos levantamos es por Cristo quien nos da el aire para respirar es nuestro Dios el que nos da la vida es Él es duro cuando la iglesia que debiéramos de estar más cerca de Dios pues nos ofendemos los unos a los otros o nos herimos porque somos humanos nos sentimos nos duele verdad cuando alguien que está cerca del Señor actúa de una manera diferente a lo que la Biblia nos manda pero como les decimos somos imperfectos el único perfecto es Cristo el único perfecto es el Señor Jesús el único perfecto así que a quien vamos a seguir a quien vamos a mirar es a Él que vamos a hacer si alguien nos ofende nos hiere nos maltrata nos verdad tantas cosas pues darle gracias a Dios la palabra del Señor dice gracias a Dios en todo y pues como le digo aquello puede ser abono para su vida y usted va a salir de eso victorioso con la ayuda del Señor va a salir más fuerte va a salir vencedor me llamaba mucho la atención el pensar en que muchas veces podemos estar en la casa del Señor cerca de Jesús porque Él está acá y a la vez no disfrutar de su presencia en la Biblia en Lucas 10.38 si lo puede buscar por favor Lucas 10.38 al 42 estaremos leyendo gloria a Dios nos dice el versículo 38 aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondió Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada en este relato podemos ver cómo Jesús está cerca de nosotros cómo está interesados en visitarnos cómo está interesado en pasar tiempo con nosotros pero podemos haber dos tipos de personas una vamos a llamar el Team Marta del grupo de Marta que se muestra está interesada en Jesús porque dice que lo recibió y en cierto motivo ella estaba pues ahí afanada haciendo algo me imagino que ella estaba preocupada por atenderlo verdad por prepararle algo de comer como cuando usted va de visita donde un familiar y ese familiar le dice pase procura hacerle pues la comida más rica y atenderlo me imagino así a Marta y estaba el grupo habemos el otro tipo de personas que es del grupo de María quien es de aquella que pues me imagino que solo le dice llega de visita y pase adelante y se siente como ha estado y dice a platicar con esa visita en el caso de esta historia le dice Jesús que María había escogido la mejor parte porque había elegido pasar tiempo con él disfrutar de su presencia escuchar lo que él tenía para decir dice que sentándose a los pies de Jesús en el versículo 39 oía su palabra y esto me llevaba el Señor me llevaba a pensar como nosotros podemos estar en la casa del Señor verdad inclusive podemos estar sirviendo para él pero no aprovechando mucho de su compañía no disfrutando de su presencia porque si bien es cierto está bien servir el Señor nos manda a servirnos los unos a los otros pero nunca tenemos que quitar el enfoque la mirada de Cristo Jesús de lo más importante que es buscar su presencia disfrutar de su presencia porque si no tendremos o tendríamos o caeríamos a caer en una rutina a motivarnos a estar en la iglesia solo porque tengo un compromiso un privilegio porque tengo que estar pero que pasó de porque allí está Jesús voy porque allí está Jesús porque allí está Jesús y es importante que no perdamos ese enfoque nunca que nunca apartemos nuestra mirada de Jesús porque alguien enfocado alguien que busca la presencia del Señor que se nutre con su palabra que lo busca en oración que lo adora que es sincero con Él que se muestra tal y como es con Jesús que viene acá y le dice Padre tú sabes cómo vengo tú sabes que he cometido este error estoy delante de ti perdóname ten misericordia Señor de mi vida porque sé que esto me separa de ti esa persona que está así difícilmente el enemigo va a hallar por dónde por dónde hallarle una cabida para hacerlo tropezar o caer porque va a estar adherido a la fuente que es Cristo porque va a estar adherido a ese árbol a esa vida como gloria a Dios como como segundo punto como podemos permanecer en Cristo en este mundo en este tiempo donde donde todo lo malo se está viendo más común más normal todo está todo se está normalizando a mí me me interesa mucho lo que es la medicina y en Netflix ¿cuántos tienen en Netflix acá? en Netflix casi nunca lo uso pero dije yo ¿verdad? de esos pensamientos que se le cruzan a uno voy a ver una serie y quiero quiero ver una serie y estaba una ahí de medicina dije yo esta se ve interesante la serie empezó tan interesante te daban la sala de emergencia el quirófano todo tan palabras técnicas y yo que bonito a medida avanzaban los capítulos de lo que se iba hablando no eran si de las enfermedades o de los tratamientos o de que ayudaban a los pacientes sino que de lo que está de moda hoy en día LGTBXZ que el psicólogo tenía un esposo y daban la vida del psicólogo que la doctora bueno en fin y yo llegué en punto y dije pues por esto es que no empecé a ver esto yo no fue esto lo que me trajo aquí y se lo van poniendo tan interesante aquello tan novedoso pero yo yo dije alto como que algo aquí verdad no no me está haciendo bien no me está edificando y dije yo pues hasta aquí está seria pero que hay de del niño de 10 años verdad que hay del niño que tal vez no tiene un control o no tiene no es que uno tenga un dominio propio verdad y que sino que todo lo que uno hace es por misericordia del señor porque el señor le dice eso no está bien y uno pues escucha de la voz del señor pero que hay del niño que no no tiene control todavía que no sabe todavía definir si eso está bien o mal esto está adoctrinando a nuestros niños a nuestros jóvenes así que de preferencia no no alejémonos de las series de next busquemos mejor a leer la palabra busquemos a escuchar alabanzas busquemos a estar más en contacto con el señor porque aparentemente le muestra y así es el enemigo verdad le muestra mira esto es interesante para ti te llama la atención es bueno pero después él una vez ya lo ha enganchado por así decirlo él ya lo va adoctrinando a la manera que quiere y no lo podemos permitir tenemos que buscar del señor y el segundo punto es siendo fieles como podemos permanecer en cristo en estos tiempos si como estamos que todo nos 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 rodea el mal nos rodea el pecado pues siendo fieles a nuestra decisión de seguir a jesús cuántos de los que estamos acá hemos decidido seguir a jesús gloria a dios estamos acá porque hemos decidido seguir a jesús porque estamos agradecidos por lo que él ha hecho por nosotros él ha entregado su vida él nos ha dado ese regalo tan grande de la salvación y serle fiel a jesús implica decirle no a todo lo que me aleja de él tenemos que cerrarle la puerta a todo lo que nos aleja del señor por insignificante que parezca verdad una canción podemos decir solo es una canción solo es un video solo es una serie pero no sabemos las repercusiones que va a tener en nuestra vida si sabemos uno sabe de que uno es débil cuánto sabemos la palabra del señor dice que a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil estaríamos mal en decir no yo tengo control de esto esto no me va a afectar a mí hubiera podido decir yo con esa serie madura en la fe esto no me va a afectar yo tengo control yo tengo dominio propio lo voy a ver pero a mí no me pasa nada pero es abrirle una puerta al enemigo nosotros tenemos que cerrarle la puerta al enemigo porque debemos de recordar que nuestra carne es débil todo puede pensar todo puede empezar como repito con una canción con un mensaje de texto todo puede empezar con una conversación la pregunta es joven a qué a qué le vamos a decir que no para agradar a Jesús cada uno de nosotros sabe a qué le vamos a decir que no para decirle que sí a Jesús cuando nosotros déjeme decirle que cuando nosotros le cerramos la puerta al enemigo el Señor y honramos al Señor el Señor nos bendice y que aparentemente puede ser pero es que esto me gusta podemos decir pero es que esto me gusta pero si nos separa del Señor no es bueno si nos aleja de Cristo no es bueno me gustaba mucho leía a Daniel capítulo 1 verso 8 cuando Daniel dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del Rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse Daniel fue llevado verdad con muchas personas cautivos a Babilonia y ustedes saben de que en la palabra del Señor hay mucha comida que no se puede comer ciertos animales él prohíbe y él manda lo que pueden comer lo que no se puede comer y había ley para eso y él prefirió me imagino verdad los banquetes que preparaban en la casa del Rey uno uno pienso yo que él dijo que no a esos banquetes porque iban en contra a lo que el Señor mandaba o les permitía comer y dos porque allí había mucha idolatría y me imagino que lo consagraban a los ídolos entonces él dijo yo no quiero comer de esto y prefirió comer lentejas legumbres frijoles garbanzos ¿cuánto le gustan los frijoles? son ricos me gustan mucho pero no me imagino comer desayuno almuerzo y cena frijoles durante todos los días por mucho tiempo no dice por cuánto tiempo me imagino que fue por mientras él vivió ahí que fueron muchos años entonces tener esta decisión de decir no voy a comer esto no quiero esto porque esto deshonra a Dios prefiero esto que a los ojos de los demás quizás era una locura pero porque le dice que no a la buena comida y prefiere comer frijoles desperdiciar o despreciar un plato de bistec por frijoles pareciera locura pero es por eso que para el mundo verdad nosotros no nos entienden es por eso que en la escuela a usted le van a hacer mucho bullying déjeme decirlo que lo van a tildar si es que ya no lo esté experimentando como alguien aburrido como alguien raro pero usted es diferente eso a usted no le tiene que importar estimado joven porque usted es diferente ni se preocupe en encajar en este mundo en esta sociedad porque no va a encajar no va a ser aceptado jamás porque nosotros no somos de esta tierra nosotros somos peregrinos nuestra morada está en los cielos y vamos a ser totalmente diferentes a esta humanidad y gloria a Dios por eso así que si alguna vez a usted le dicen que es raro que es su manera de vestir o su manera de hablar o su manera de comportarse es raro pues dele gloria a Dios si es que esto glorifica al Señor si es porque está honrando al Señor con sus palabras con sus actitudes con su manera de vestir con su manera de comportarse gloria a Dios si notan de que usted es luz porque eso honrará al Señor y el Señor honra a los que le honran el Señor bendice si seguimos leyendo la historia de Daniel el que despreció el banquete del Rey por las legumbres vemos que el Señor lo puso en alta estima porque los hijos del Señor siempre aunque a uno lo tilden de raro van a decir este este estudiante pues es diferente es aplicado es puntual saca buenas notas cuántos estudiantes hay aquí gloria a Dios cuántos llevan buenas notas gloria a Dios los hijos del Señor se caracterizan sabían ustedes que se caracterizan por ser disciplinados y sacar buenas notas porque no estamos solos no estamos solos el Señor está con nosotros gloria a Dios yo estudiando era bien rara yo en cada examen yo estaba Señor por favor ayúdame te lo pido Padre tú sabes que no he estudiado mucho yo era así y el Señor pues por raro que parece que el Señor me bendecía mucho yo creo que era mi fe verdad porque cabal lo que yo había estudiado eso me salía lo que yo había estudiado eso me salía yo gracias Señor y habían otros que pasaban estudiando 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 desvelándose y salían con menos promedio que yo y yo te alabo Señor porque tú eres bueno yo sabía yo sabía que no era casualidad yo sabía que esta oración cualquiera puede decir pero orar por un examen me llama mucho la atención cuando hay un joven acá que pide por sus exámenes verdad y yo dije igual que yo ese muchacho hace igual que yo el Señor honra a los que le honran el Señor lo va a respaldar si usted confía en Él si usted camina de su mano si usted le dice sí a Él y le cierra rotundamente la puerta al mundo al enemigo que lo único que quiere el enemigo es destruirlo lo único que quiere el enemigo es verlo mal verlo triste verlo con problemas con depresión con tristeza con angustia cargado y cada vez sube el índice verdad de tasa de suicidio y de depresión todos los problemas con eso de las emociones y es porque se le está dando cada vez más cabida al enemigo pero nosotros no es que nunca nos vamos a sentir tristes alguna vez ustedes se han sentido tristes acá yo me he sentido muchas veces triste pero la palabra del Señor me dice que también Jesús se sintió triste pero que Él fue y lloró antes de que Jesús fuera a morir por usted y por mí Él pasó verdad un momento de angustia y en el gexemaní Él dice que buscó al Padre el Señor Jesús nos enseñó en todo momento qué hacer cuando dice estás triste es porque estás en pecado es porque algo has hecho mal yo digo está bien sentirnos triste porque somos humanos y hay muchas cosas verdad que nos afectan directa o indirectamente somos seres emocionales el Señor nos ha diseñado así pero qué voy a hacer yo con esa tristeza qué voy a hacer yo con esos pensamientos ahí está la diferencia entre alguien que no tiene a Cristo y en alguien que tiene a Cristo porque déjenme decirle yo respeto mucho y admiro mucho la tarea de los psicólogos pero no hay mejor psicólogo que nuestro Dios no hay alguien que lo pueda comprender mejor a usted que el Señor no hay alguien que pueda sanar si hay algo que sanar en su corazón que el Dios que creó ese corazón gloria a Dios y como tercer punto cómo podemos permanecer en Cristo teniendo teniendo un corazón agradecido un corazón agradecido el hombre cuyo corazón reconoce y agradece lo que Dios ha hecho en su vida que lo tiene presente difícilmente va a retroceder o se va a alejar del camino del Señor porque ese agradecimiento aunque haya desánimo en su vida pero si usted le pide al Señor Señor yo te pido que siempre me des un corazón agradecido Señor yo te pido que siempre me ayudes a ver tus favores y tus misericordias en mi vida cuando usted se sienta desanimado cuando usted se sienta que ya no puede seguir el Señor le va a poner eso en su vida y en su corazón y usted va a decir cómo puedo yo apartarme de aquel que lo ha dado todo por mí cómo puedo yo separarme que entregó su vida por mí cómo puedo yo hacerme a un lado de aquel que me ha ayudado tanto con cuantos de los que están acá el Señor ha sido bueno el Señor ha sido más que bueno en mi vida y siempre le estaría agradecida y yo sé que con usted también ha sido bueno es por eso que siempre hay una alabanza y tendría que siempre haber una alabanza para Él siempre tendría que haber una búsqueda sincera para Él porque Él ha hecho demasiado por nosotros si nosotros creemos que los que vivimos verdad porque mencionaba que estamos en una guerra si creemos que nuestra lucha dura la de Él fue peor imagínese usted morir siendo inocente usted bajar estar en un reino donde estaba bien y ir a la humanidad pasar por todo lo que pasó nacer crecer y todo por nosotros nadie lo merecía yo no merecía que Jesús muriera por mí yo no merecía nada de Él yo no merecía que Él fuera bueno conmigo durante toda mi vida no lo he merecido nunca pero Él es bueno y misericordioso Él es bueno y misericordioso y debe ser nuestra oración que siempre nosotros podamos reconocer lo que Él ha sido con cada uno de nosotros tanto el que ha crecido en el evangelio y que puede decir pero todos dicen que el Señor los ha sacado de vicios y de tantas cosas si a usted no lo ha sacado de vicio gloria a Dios porque no ha tenido que sufrir todo ese maltrato del enemigo y si el Señor lo ha rescatado de vicio gloria a Dios porque poderoso ha sido Él para sacarlo de ese lodo cenagoso gracias sea dada al Señor porque en su misericordia nosotros estamos acá no porque seamos buenos no porque seamos que amemos más al Señor sino porque la misericordia de Él para nuestra vida ha sido grande la palabra del Señor dice que no es del que quiere ni del que corre sino de quien Dios tiene misericordia y si el Señor está tocando su corazón en el nombre de Jesús no lo endurezca si usted está alejado del Señor si el Señor está tocando su corazón en el nombre de Jesús ábralo porque está siendo tocado por el Rey de Reyes Señor de Señores el dueño de todo el universo y que privilegio tan grande que privilegio tan grande y gloria a Dios ser mirados por el Señor que Él haya puesto sus ojos en nosotros siendo quienes somos porque déjeme decirle que usted y yo somos especiales porque pertenecemos a Él Él nos hace especiales porque sin Él nosotros pues somos polvo somos nada gloria a Dios porque el Señor ha sido bueno y el Señor no hay algo que le agrade más al Señor que un corazón agradecido al Señor le agrada cuando hay un corazón agradecido y es por eso que en los cielos dice que los ángeles le alaban le adoran pero que para Él es especial la alabanza de los redimidos porque vienen de ese corazón agradecido entonces estar agradecidos con el Señor nos va a ayudar a permanecer en Él ya para ir terminando el Salmo 103 del 1 al 5 nos habla este siervo verdad que era conforme al corazón del Señor tenía esa cualidad especial de que Él era muy agradecido con el Señor Él sabía reconocer quien lo había levantado y quien lo había puesto en el lugar que lo había puesto y escribía David y decía bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila David tenía bien presente todos los favores que el Señor y le hablaba a su alma verdad y debemos de hacer lo mismo nosotros tener esto debemos limitar lo bueno en nuestra vida y algo que yo desde pequeña veí me llamó la atención y decía yo este hombre era conforme al corazón de Dios como era él y uno descubre verdad como estas personas que son agradecidas que honran al Señor que lo buscan que deciden ser fieles al Señor como el Señor las bendice como son amadas por el Señor si bien es cierto todos somos amados por el Señor pero hay unos verdad que son vistos con más estima por él porque son los que se acercan más a él no que no fallen no que no cometan errores pero están ahí en esa búsqueda constante si fallan están ahí Señor perdóname si si cometen algún pecado ellos están constantemente diciendo Señor ten misericordia de mí y vemos como el Señor le agrada eso al Señor le agrada que nosotros seamos seres humanos que reconozcamos que él es grande que él es Dios y que todo lo que tenemos es por él cuántos sabemos que todo lo que tenemos es por él todo lo que somos es por él todo talento todo don todo habilidad que el hombre posea todo viene por él y debe ser para él así que cómo permanecer en Cristo Jesús tenemos que amar al Señor para ser fieles a él la fidelidad va muy ligada con el amor si nosotros amamos somos fieles y somos fieles porque amamos así que para ser fieles al Señor tenemos que amar al Señor amemos al Señor con todo nuestro corazón tal y como Él nos manda en su palabra el Señor nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con todas tus fuerzas así que tenemos que amarlo a él para permanecer en él tenemos que amarlo a él buscarlo a él si sentimos que fallamos o que nos fallan no desmotivarnos sino que poner nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo así que estimado joven a seguir adelante en el camino del Señor oremos los unos por los otros para que el Señor nos fortalezca y oremos aún más por aquellos verdad que el Señor los han estado en el camino del Señor pero por diferentes situaciones o las pruebas han sido duras las tentaciones han sido duras han sido mucho las luchas pero que ya no están hay que orar para que el Señor los traiga a casa porque el Señor está con los brazos abiertos para todo aquel que quiere venir a él así que los invito a orar gloria a Dios ahí donde está aleluya para que el hermano Fidel pueda pasar y decimos Señor gracias 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 porque tu palabra nos enseña que estamos en una guerra constante pero que no es imposible permanecer en ti si estamos en ti Señor si permitimos que tú estés en nuestra vida que nos tomes de tu mano Señor yo sé que las tentaciones son muchas pero tú Señor eres más fuerte que todo y si estamos contigo Señor somos más que vencedores gracias Señor gracias Padre bendice a tu pueblo bendice a la juventud Señor fortalécenos y ayúdanos a permanecer en ti gloria a Dios amén aleluya si Señor Dios les bendiga vamos a estar de pie todos por favor Señor